Y continuamos con más música, se llama la cumbia del oso Vamos la haciendo A bailar, a bailar, a bailar Eso, eso Esa es la cumbia del oso para que la baile sabroso Esa es la cumbia del oso para que la baile sabroso Mira como baila, mira como goza, mira como mueve Su oso, mira como baila, mira como goza, mira quien baila Sabroso, mira como baila la rastrilla, mira como mueve Su oso, mira como baila la rastrilla, mira como mueve Su oso, mira como baila, mira como goza, mira como mueve Su oso, mira como baila, mira como goza, mira quien baila Sabroso Y eso, eso, bien bailado Esa es la cumbia del oso para que la bailes sabroso Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve su oso Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve su oso Mira cómo baila la raceta, mira cómo mueve su oso Mira cómo baila la raceta, mira cómo mueve su oso Mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo mueve su oso Mira cómo baila, mira cómo goza, mira que él baila sabroso Y ahora viene lo bueno, llega a la fuera de Sabrosura Pónganle a sabor, pónganle a sabor Todos bailan, todos bailan Los amigos de Panacuera Cruz Los amigos de Ligo Cuida Esto está sabroso Rico Vamos a bailar, vamos a bailar Se pone buena, se pone buena la mente Vamos a bailar, vamos a bailar Se pone buena, se pone buena, se pone buena Y dónde se va, Rosa Por Reynosa Está tremendo George Una curiosa, una curiosa, una curiosa Es el feroz, es el clavos Claro, claro Para Felipe, Dios y Norín Vea por Reynoso Jesús, Sebasta Es Catepec Es la vila de Catepec Allá para Humberto Y para Mari, claro Hasta Cazón de Veragros Allá para la familia Varón Para Claudia Rico Eso, eso Y yo se va Eso, de los temas guapachosos, bien bailados Amén Amén